La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha publicado el listado provisional de beneficiarios de la ayuda de producción ecológica. En dicho listado se constata que muchos solicitantes se han quedado fuera de la ayuda. Por un lado, solo han priorizado las parcelas de la Red Natura 2000 y zonas Ramsar. Y por otro, han beneficiado las grandes explotaciones ganaderas con escaso número de animales sobre las explotaciones familiares con poca superficie de pastos. De esta manera, se da la paradoja que parcelas de cultivos con grandes rendimientos recibirán la ayuda y otros con escasos rendimientos, donde la ayuda es imprescindible para mantener la actividad, no la recibirán. De las solicitudes presentadas de mantenimiento de producción ecológica, el 30% las han denegado. En el caso de la ayuda de conversión, la mitad se han quedado fuera. Principalmente los cultivos herbáceos, 80% denegados, y cultivos permanentes como el almendro, 65% denegados.